A ver, a ver esto, señora presumida, miren, miren, les voy a explicar algo, el hecho de que yo les haya podido comprar estas loncheritas a mis hijos no significa que yo sea una señora presumida, yo simplemente quiero que mis hijos tengan lo que yo no pude tener allá en mi ranchito, y si yo les puedo comprar sus mochilas, yo con todo gusto lo voy a hacer para mis melolengos, hay tan diciendo que son unos chiquillos melolengos malagradecidos, ¿ustedes qué saben? No sé por qué a ustedes les molesta el progreso de otras personas, si uno ya puede progresar y tener algo que antes no tenía y con gusto lo tiene uno, ¿qué les molesta o por qué se ponen de esa forma? Mis hijos son agradecidos y son humildes porque ellos no me están pidiendo cosas de marca, yo voy y compro lo que a mí me guste, lo que a ellos también les guste, a ustedes les molesta que uno les esté comprando ropa y eso, pues yo les tuve que comprar mochilas nuevas a los niños porque las que tenían ya estaban rompidas, y ellos me decían, mami, está broken, está broken, está rompida, y yo no había tenido para poderse las comprar. Digo que les puedo decir que ustedes si quieren algo en esta vida, luchen, luchen por lo que quieran y déjense de estar ahí mirando a las otras personas, que ahora tiene esto, que ahora tiene el otro, que ahora presume esto, que ahora presume el otro, nadie es presumido. Les molesta que estoy diciendo que quiero comprarme una casita y primeramente Dios, ya les he dicho, si Diosito me da licencia y lo puedo hacer, pues lo vamos a hacer con todo el gusto y con todo el sacrificio del mundo. Entonces de todas maneras nada les parece, si me ven trabajando en la gasolinera, ay mentirosa, no trabajas allí, si me ven haciendo videos, ay no, que vives de los videos, bueno, ¿quién las entiende? Pues ustedes luchen por sus cosas, yo trabajando en la gasolinera, haciendo videos como quiera que sea, yo estoy luchando por mis hijos. Mis niños tenían esas mochilas desde hace dos años, las mochilas, las viejitas, y ellos no me andaban pidiendo hasta que ya vieron que estaba rompidita, así vinieron y me dijeron, mami, mami, todos los niños en la escuela tienen mochila nueva, les dije, ya cállense, me lo lenguco, sí les voy a comprar una. Yo he trabajado duro y he tenido que pasar muchas cosas como ustedes ni siquiera se imaginan, y no tengo por qué contárselas, y no tengo por qué sacarlas aquí a la luz en los videos. Lo único que les voy a decir, digan lo que quieran, miren, miren, estas caritas de felicidad son los que día a día me ayudan a luchar, me ayudan a que yo esté haciendo las cosas mejor y que cada día yo sea mejor con mis hijos, y yo pueda darles todos los que ellos quieran. Gracias a Dios, gracias a Dios que me está ayudando, mira esas caritas felices, no, no tienen precio, no tienen ningún precio. Y también a ustedes tengo mucho que darles las gracias, porque ya les he dicho yo muchas veces a ustedes, sí, yo vivo de aquí, yo vivo de aquí, de las redes sociales, y yo no le veo nada de malo, mira la carita de felicidad de mi envoltorio. A ver, díganme si eso tiene precio, no tiene. Así que si no va a venir de dos, suyo, de aquí es Horaxi, porque no tenemos Horaxi.